Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Presentamos la devoción matutina para damas en la voz de Cirley Delgadillo desde Colombia para todo el mundo de habla hispana. El comienzo es la parte más importante de toda tarea, lo dijo en cierta oportunidad Platón. Un buen día querida amiga, bienvenida a esto que es un día a la vez. Nos encontramos ya a mitad de semana, día miércoles 5 de agosto. Damos gracias a Dios por la oportunidad de vida que nos regala. Para hoy la meditación trae por título, prepárate. El versículo lo encontramos en Mateo 24.8 Todo eso apenas será el comienzo de los dolores. Supongo que estás entre las mujeres privilegiadas del mundo, así como lo estoy yo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que imagino que tienes un techo sobre tu cabeza y comida a tu mesa, donde te puedes sentar en paz, una vida cargada de rutinas que puedes llevar a cabo porque gozas de una tranquilidad relativa. Imagino que de manera sistemática te diriges a tu trabajo, vas al supermercado, estudias, celebras fiestas de cumpleaños de seres queridos, vas a la iglesia donde encuentras cierta comodidad para cantar, orar y conocer gente. En fin, supongo que tu mundo no se parece en nada a los entornos ásperos que no puedes ver, pero que mucha gente experimenta y ha experimentado a lo largo de la historia. Entornos como la guerra, en los que las rutinas de la vida plácida desaparecen radicalmente. Mientras tu vida gira en torno a la comodidad, al menos en términos relativos, se libran diversos conflictos armados en todo el mundo, en los que la sangre corre como ríos y a miles de mujeres como tú se les dificulta terriblemente el día a día. La guerra existe desde siempre. Ha habido conflictos bélicos que todavía recordamos hasta el día de hoy. Conflictos como la Segunda Guerra Mundial, que dejó más de 60 millones de muertos y es la más costosa que ha existido. La Guerra Fría, de la cual surgieron conflictos como el de Vietnam, que se cobraron miles de vidas, guerras antiguas, guerras modernas y contemporáneas, que llenan los libros de historia con sus tristez de recuerdos. Y mientras tanto, ¿qué haremos nosotras con la paz que disfrutamos? ¿Cómo sabré que estoy de parto? Preguntó con preocupación una madre primeriza. Te aseguro que lo sabrás, le respondió su amiga. No solo por los síntomas que tendrás, sino porque tienes además esa intuición femenina que te dirá que el momento ha llegado. Generalmente una mujer a punto de dar a luz pasa por estas cuatro etapas. El descenso del feto, el desprendimiento del tapón mucoso, la ruptura de la bolsa del líquido y las contracciones regulares. Así también, los fieles seguidores de Cristo pasaremos por varias etapas históricas antes de que venga el fin. Etapas difíciles, pero Jesús estará con nosotras. Y aunque no sabemos cuándo vendrá, nuestra intuición de cristianas estudiosas de su palabra, nos dice a gritos que ya ha iniciado el principio de dolores. Por eso, preparémonos. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!